Hemos quitado las heces de la arena del gatito. Oh, de tanto atentas muy domántico. Oigan, amigos, asómense un segundo. ¿Qué están haciendo afuera? Estamos como a millones de grados bajo cero. Por suerte traen puesta la colección de invierno del 82. Creo que sí tenía todo planeado, ¿verdad? Cada clic. ¡Qué romántico! Sí, hasta que queden enterrados. Voy por la pala. Fueron las mejores vacaciones. ¡Sí! Fueron las mejores vacaciones. ¡Sí! 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 Fueron las mejores vacaciones. ¡Sí!